¿Claustrofobia? Sí Y ganas de abrir la puerta y saltar por ella Me entero de los engaños del hombre al que amaba Deprimir en un 10 de 10 Trabajando El mar Las nubes Y el avión en medio de un cielo inmenso El cine de Alfonso Cuarón se remonta a 1983 Cuando, a los 22 años, escribió y dirigió Cuarteto para el fin del tiempo Un cortometraje en blanco y negro sobre un hombre deprimido, solitario y atormentado Y su vida dentro de su departamento En ese trabajo pueden verse elementos como las tomas largas Y temas como la soledad de la existencia Que más adelante utilizará y perfeccionará en sus largometrajes Otros elementos como el agua o las imágenes rodeando al personaje Las retomará y profundizará en su significado Sin duda Cuarteto es un corto de un joven estudiante que, aunque es inexperto Deja ver una ambición por contar historias complejas Sobre nuestra identidad Y nuestro contexto social Tras su paso por la televisión A finales de los 80 como asistente, guionista y director Hará su primer largometraje Solo con tu pareja El cine de Alfonso Cuarón también supone la aparición de un nuevo cine mexicano Tras una industria olvidada y hecha a un lado durante mucho tiempo Reducida Al cine de picheras Treinta años después de ese cortometraje Alfonso Cuarón junto con Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu Se convertirá en uno de los directores más importantes No solo de México Sino de todo el mundo Pero su carrera será larga Y será una de aprendizajes Hasta llegar a perfeccionar sus temas Y su técnica con Roma Es difícil hasta cierto punto Reconocer a simple vista Una película de Alfonso Cuarón Pues no tiene un estilo visual muy definido Claro que cuando te detienes a observar Puedes encontrar no solo imágenes Sino temas en común en todas sus películas Pero no es como Yo que sé Wes Anderson Que no importa qué plano estés mirando Sabes que es una película De Wes Anderson El estilo de Alfonso Cuarón Ha ido transformándose a lo largo de toda su carrera Puede ir de una comedia a un drama Puede hablar del estilo de vida mexicano Y pasar a Harry Potter O de un mundo distópico A una cámara que flota en el espacio El trabajo de Cuarón siempre ha sido uno de Trastocar ideas Temas y figuras del cine Sobre todo del cine mexicano Su primer largometraje Solo con tu pareja De 1991 Es una comedia Influenciada por el Skruggled Un cine de enredos Como The Shop Around the Corner De Ernest Lubitsch De quien Toma varios elementos rítmicos Para componer su película El elemento más destacable De Solo con tu pareja Podría ser la figura masculina Y como la cuestiona Pues el hombre que la protagoniza Tomás Tomás Es presentado desde el minuto uno Como un conquistador Un galán que tiene a todas las mujeres a sus pies Pero poco a poco Se va alejando de ese papel de macho Que se ha visto muchísimo en el cine mexicano Sobre todo en las comedias charras Como por ejemplo Allá en el Rancho Grande Con Jorge Negrete Donde la figura masculina Es casi intachable Es autoridad Es lo equivalente a la fuerza Y la valentía Aquí Se es Hombre Pero en Solo con tu pareja Tomás Tomás Comienza a mostrar cada vez Más y más inseguridades A la vez que se acuesta con Más y más mujeres Llegado a un punto Se mete con la mujer equivocada Quien le juega una broma Y le hace pensar Que él Tiene sida Y es curioso Que esto le pase A un personaje masculino Porque Para ese entonces Tener esa enfermedad Equivalía a ser homosexual A ser Menos hombre El pensar que tiene sida Lleva a Javier a llorar A sufrir Al borde del suicidio Paula La puta de Paula Este tipo de cuestionamientos También están presentes En Itomama también Y por supuesto En Roma Pero Antes de todo eso Alfonso Cuarón hizo A Little Princess Y A Great Expectations En 1995 Y 98 Respectivamente El estilo de este director Es el de Alguien que ha ido aprendiendo A hacer cine A lo largo de toda su carrera Es decir No significa que Otros directores nazcan Sabiendo hacer cine Y que no aprendan nada Con el paso de los años A lo que me refiero Es que Por poner un ejemplo Fresco Bong Joon-ho Desde su primer cortometraje Ya dejaba ver Una habilidad Y un manejo Del lenguaje cinematográfico Muy brillante Que Solo iba a ir Perfeccionando A lo largo de toda su carrera Pero Cuarón Es un caso Distinto Algo que puedes observar En sus primeras tres películas Es que tienen elementos Muy formales El primero Y quizá El más evidente Es el uso de la música Pues Raya En lo excesivo En Solo con tu pareja Son contados Los momentos En los que no hay Música de fondo Y casi siempre Cuando suena Es Extradiegética O sea que No es música Que forme Parte de la ficción Los personajes No la escuchan Y no saben De su presencia En A Little Princess Y Great Expectations También Usa este recurso De la misma manera Casi Siguiendo una Pauta O un manual Como dije Son películas muy formales Otro elemento en común Es una paleta De colores verde Que Según su hermano Carlos Cuarón Era un universo todo verde Así como Picasso tiene su periodo rosa Y su periodo azul Pues digo humildemente Hasta el momento Alfonso tiene su periodo verde Que son sus primeras tres películas Y ya después No sé cómo se llama Su siguiente periodo Pues Eh Pero no había Una importancia Más que el capricho Del director Que quería La paleta en verdes Y hay Un elemento más Uno que Irá perfeccionando En todas Y cada una De sus películas Y quizá El más característico De todo su cine El La no secuencia El primero que hizo Al menos en sus largometrajes Es Sí En solo con tu pareja Es un plano secuencia Muy estático Donde la coreografía Es evidente Es decir Sí, en todos los planos secuencia Hay una coreografía Pero la gracia Está en ocultarla Y que no se note Pero esta es apenas Su primera película Que por cierto Hizo con Emanuel Lubezki Con quien va A seguir colaborando Y ambos crearán imágenes Más impactantes En el futuro De manera visual Y también narrativa Este recurso También lo utiliza En sus dos siguientes películas Y es más o menos igual Muy estático De coreografía evidente Pero nunca es un capricho Usado a destajo En Great Expectations Por ejemplo Tiene toda una estructura Y funciona A la par de los sentimientos Del protagonista Hago mucho énfasis En esto Y en sus primeras tres películas Porque son una especie De bloque de aprendizaje Casi ejercicios formales Para entender Cómo funciona el lenguaje Del cine Diez años después De Solo con tu pareja En 2001 Alfonso Cuarón Hace una película Que vuelve a marcar Al cine mexicano Y tu mamá también ¿Claustrofobia? Sí Y ganas de abrir la puerta Y saltar por ella Me entero de los engaños Del hombre al que amaba Deprimida Deprimida en un DC-10 Trabajando El mar Las nubes Y el avión en medio De un cielo inmenso Para esta película Cuarón vuelve a trabajar con Lubezki Pero esta vez La técnica de ambos Es diametralmente opuesta El aprendizaje de sus primeras tres películas Es muy evidente Hay una intención más clara En los planos En la cámara Y en sus movimientos A diferencia de sus primeras tres películas No vemos todo desde la perspectiva De sus protagonistas Sino que aquí La cámara es distante Independiente Como queriendo mostrar una realidad objetiva Es una cámara que únicamente Nos muestra este mundo Y quienes lo habitan Los colores son más naturales Y cálidos Los planos tienen mucha más complejidad En cuanto a su composición Cuarón traza muy bien La puesta en cámara Y puesta en escena Y así hace sus planos secuencia Más dinámicos Y mucho más sutiles Hay varias capas en cada uno A veces ocurren varias cosas al mismo tiempo Y casi siempre se hace énfasis En lo que sucede de fondo Desde los usos y costumbres en México Hasta sus problemas sociopolíticos Incluso, de ser necesario La cámara deja a un lado el primer plano Y toma su curso para mostrarnos Lo que hay detrás Muy similar al final de Cuarteto para el fin del tiempo El cambio entre las primeras tres películas De Alfonso Cuarón e Itomama también Es muy drástico Es el comienzo de un cine mucho más brillante Y de producciones de mayor tamaño Pero sin dejar a un lado Los temas que le interesan Y Itomama también es protagonizada Por Tenoch y Julio Dos jóvenes de apenas 18 años Y trata sobre el viaje que emprenden Junto a Luisa, una mujer 10 años mayor que ellos Desde la ciudad de México Hacia una playa aparentemente inexistente Con estos personajes Cuarón vuelve a tocar la figura masculina Y lo que significa ser hombre Elemento que en México se tiene muy arraigado Al igual que en Solo con tu pareja El tema predominante con estos hombres es sexual De hecho, ambas comienzan de forma muy parecida En Itomama también, Julio y Tenoch Se pasan todo el tiempo alardeando Sobre lo buenos amantes que son Y de como sus novias los aman y adoran Tienen este código que respetan Dicen respetar Un código de hombres intachables Cinco, no te tirarás a la vieja de otro charolastra Seis, puto el que le vaya a la América Siete, que muera la moral y que viva la chaqueta Pero al final, todo es eso Alardes Y Cuarón lleva a estos personajes A cuestionarse absolutamente toda su relación Durante su viaje Desde descubrir que ambos se han acostado con la novia del otro Vete a la verga, cabrón Chingaste la amistad, cabrón Chingaste la confianza, güey Te chingaste a mi novia, güey Me chingaste a mí Hasta... Pero será su contexto social el que les obligue a No volver a verse nunca Mientras tanto, Luisa contrasta mucho con Clarisa La azafata de solo con tu pareja Ambas se enfrentan los engaños del hombre al que aman Pero el personaje de Luisa es muchísimo más complejo Sufre, por supuesto, pero pasa por muchas más facetas que Clarisa Sin mencionar que ella no quiere suicidarse Sin duda son personajes muy complejos y con una dimensión que Incluso ahora, no es muy común en la mayoría de las películas mexicanas más populares Pero todas estas figuras serán retomadas por Cuarón 17 años después En Roma A partir de tu mamá también, el uso de la música cambia por completo Salvo la voz en off que narra algunos elementos de la historia No hay un solo sonido extradiegético en toda la película En películas posteriores hará un uso del soundtrack mucho más medido No es ese recurso de sus primeros tres largometrajes, sino que es más puntual La usa solo cuando es necesario El sonido comienza a ser otro punto característico en el cine de Cuarón Pues le da un cuidado muy específico, sobre todo en las grandes producciones que le siguen Por ejemplo en Harry Potter abundan los sonidos mágicos O en Children of Men, todo es más crudo Ya es un uso narrativo del audio, más acorde con lo que se quiere contar Aunque bueno, en Gravity tenemos un momento así Pero Cuarón hará una película más Una donde habrá perfeccionado su técnica Una en donde desaparece el color La música Y todo tipo de sonidos extradiegéticos Y también una película donde hablará De lo que siempre ha querido hablar Claustrofobia Sí Y ganas de abrir la puerta y saltar por ella Me entero de los engaños del hombre al que amaba Deprimida en un DC-10 Trabajando El mar Las nubes Y el avión en medio de un cielo inmenso El cine de Alfonso Cuarón, antes de ser técnicamente virtuoso, que también lo es Es muy sensible Con frecuencia trata temas muy de la naturaleza humana De lo hermosa y de lo horrible que puede llegar a ser una especie como la nuestra Desde Cuarteto para el fin del tiempo Aborda a la soledad Un hombre deprimido que no puede salir de su departamento Pero que, a pesar de todo, está conectado a su entorno Esto reluce en Gravity ¿Podría haber soledad mayor que la de estar en el espacio? ¿En medio de nada? ¿Y de todo? Parece que sí Aunque sus personajes se vean rodeados de multitudes No se puede negar que están solos por dentro Esta parte es muy interesante porque, será casualidad o no Pero incluso en El prisionero de Azkaban A Cuarón le ha tocado dirigir la faceta más solitaria de Harry Potter Un joven huérfano que es aborrecido por la familia que le queda Si es que se le puede llamar familia A lo largo de toda la película se le ve aislado A diferencia de todas las demás No hay otra película en la saga donde a este personaje Se le ve así Luchando con la naturaleza de su identidad Descubriendo que, por ejemplo, aparentemente Ese prisionero de Azkaban Fue quien ayudó a asesinar a sus padres Y que ahora lo está buscando solo para asesinarlo a él Sin embargo, al final hay una conexión Porque no importa que tan solos estemos en este mundo O en el espacio Porque siempre hay algo que nos conecta con alguien más A lo que sea que nos hace ser humanos Tanto en Cuarteto como en Gravity Sus personajes se enfrentan a sí mismos A lo que significa existir Por más doloroso que sea Pero entre dudas y temores Tendrán que mirar hacia adelante Desde el primer plano de Roma se dejan claras sus intenciones Aquí todo pareciera suceder casi en tiempo real Debes esperar a que las cosas sucedan No es como ninguna de las otras películas de Cuarón Ningún otro primer plano de sus películas dura tanto Y aunque usa los mismos recursos ya característicos de su cine Se siente diferente Roma engloba todo lo que Alfonso Cuarón ha aprendido En sus más de 30 años de carrera Y es en este punto donde todos sus elementos Tanto técnicos como narrativos Han sido perfeccionados Lo primero que vemos es el mosaico de un suelo Que está por ser lavado hasta que, de pronto Como si fueran las olas de un mar imponente Agua y jabón comienzan a inundar el plano Como una cortina que cae poco a poco Y a la vez como un espejo que refleja un avión en medio de un cielo inmenso Después de explorar la soledad desde la inmensidad del espacio Roma reduce la escala a nivel personal A una serie de recuerdos de la infancia de su director De un lugar y un contexto que A día de hoy No ha cambiado mucho Roma es muchísimo más pequeña que Gravity Pero al mismo tiempo Se siente más inmensa Quizá por sus paisajes O tal vez por lo emotiva que es Y la grandeza de los sentimientos que puede alcanzar a provocar Pues, por mucho que queramos detenernos a observar la grandeza de sus imágenes Es casi imposible dejar a un lado Lo que sientes al mirarlas Son planos reposados Suaves Muchas veces estáticos Pero con algo que se agita dentro de ellos Algo... Invisible Como si contuvieran las imponentes olas de un mar emocional En el cine de Cuarón, desde Cuarteto por el fin del tiempo Se muestra a sus personajes rodeados de imágenes Desde obras de arte Hasta retratos familiares Este me parece un recurso muy interesante porque las personas somos muy visuales Nuestra relación con la imagen se transforma constantemente y en las películas de Cuarón son un elemento tanto como para entender nuestra realidad como un agente que encapsula el tiempo Ambas son interpretaciones de lo que vivimos y siempre Habrá paralelismos entre ellas La edición de sus películas es algo en lo que Cuarón también se involucra al grado de realizarlo el mismo En el caso de Roma hay detalles muy buenos como los momentos en que se decide cortar y pasar a otro plano Por ejemplo en este La siguiente imagen Casi advierte el futuro de la bebé de Cleo Por otro lado, esos elementos de fondo que veíamos en Harry Potter o Children of Men Ahora nos cuentan subtramas muy lejanas Como la relación de Sofía con Antonio O en varios momentos con Cleo, el fondo nos hace ver como hay muchas más mujeres que se parecen a ella Pero cada una con su propia historia Y queda en nuestra imaginación saber cuál es De fondo también tenemos paisajes de un México en ruinas La gente más pobre es casi desprovista de su identidad Portan playeras con logotipos de partidos políticos ¿Es porque creen en ellos? ¿O porque no tienen otra cosa con que vestir? Esa publicidad de un gobierno casi paternalista Heroico, salvador, casi divino Inunda la vista ¿Es el México de hace 50 años? ¿O el México del presente? De manera constante en el cine de Alfonso Cuarón se muestra el descontento social La ira de los seres humanos ante el sufrimiento Las multitudes de personas con un solo propósito Ser escuchadas Canoa, dirigida por Felipe Casals en 1976 Es una película brutal Y de esas pocas que, en su momento No querían centrarse en lo bonito que era México Sino en lo horrendo que puede llegar a ser Esta fue una gran influencia para Cuarón Y varios de los elementos que vemos ahí Influyeron al joven director de manera gradual Hasta llegar a Roma Cuando ves canoa ya puedes identificar Cómo se usa la música O que no hay sonidos extradiegéticos Por ejemplo Las películas mexicanas están llenas de canciones No es por lo que se cante Sino que la canción no acaba nunca Y canoa, lo que dice, se rompe la canción En el momento que la lágrima va a aparecer Tiene que entrar la antítesis o la tesis Y decir, yo no tengo nada que ver con esto La redención de música vino después O desde la preparación ya sabías que no ibas a meter nada de música Me cagan la música Ya con eso Eso me lleva a que Roma no solo significa el perfeccionamiento de la imagen Sino también del sonido A diferencia de todas las películas anteriores de Cuarón En Roma no hay un solo sonido extradiegético Como dije, ni siquiera ni tu mamá también Pues tenía la presencia de la voz en off Aquí absolutamente todo lo que escuchamos Forma parte del mundo que vemos Y cada sonido Ayuda a construir el espacio Y las identidades de cada personaje Otro aspecto interesante de todo esto Es cómo el sonido define la personalidad De un lugar como lo es la Ciudad de México Lo digo porque cuando la conoces y cuando vives en ella Sabes que así se escucha Los sonidos del pasado También son los sonidos del presente Entre todo ese contexto construido audiovisualmente Aparece Cleo Este es un personaje presente no solo en la vida de Cuarón Sino en casi todas sus películas Siempre ha intentado hacer alguna referencia Por muy breve a Libo La mujer que, finalmente en Roma Es representada en su totalidad Al punto de dedicarle a la película Desde su primer largometraje Hay referencias a Libo La mujer indígena que trabajaba para su familia Y que le cuidó de pequeño Pero la más clara es en Itomama también Donde tenemos este momento Interpretado por la mismísima Libo Y ya marca un antecedente muy importante de Roma Se ve una intención por mirar Y contar esa historia Cuarón tiene una admiración especial Hacia estas mujeres Pues son personas que En algún momento de la historia de México Se han visto obligadas a dejar su tierra Para trabajar en la capital La mayoría como empleadas domésticas Y la mayoría terminaron convirtiéndose en Una parte fundamental de la familia a la que sirven Aunque al mismo tiempo Están ausentes en la suya Algo irónico para un país como México Es que sea racista Y es por eso mismo Que no abundan los rostros indígenas En ningún lado como la publicidad Por mencionar un ejemplo Al que, por supuesto, se suma el cine Desde sus inicios El cine mexicano ha sido muy nacionalista Y se ha querido mostrar ese lado bonito del país Sus tradiciones y tal Pero el indigenismo Siempre ha tenido una mirada Casi antropológica Más que emotiva Luego tienes actrices blancas Interpretando mujeres indígenas Como María Félix en Maclovia O a Dolores del Río en María Candelaria Pero las mujeres de Roma No solo Cleo sino también Sofía La madre de la familia Trastocan la figura de la mujer mexicana Que muchas veces Incluso todavía en películas actuales Es representada de manera unidimensional Y esto va mucho más allá De que Yalitza Aparicio Una mujer indígena Interprete a Cleo Cualquiera podría caer en el error De mostrar a estos personajes Como figuras intachables O ángeles del bien Que nunca se equivocan Pero... ¿Qué haces ahí parada? ¡No tienes algo mejor que hacer! ¡Lárgate! Son mujeres reales Por otro lado está la figura masculina Que, como ya hemos visto Es un punto al que Alfonso Cuarón Refiere mucho en sus películas Sobre todo en las mexicanas Roma no es una película estática Hecha únicamente de paneos Y tracking shots en blanco y negro Pues su director sabe Qué recurso usar y cuándo usarlo Uno de mis momentos favoritos Es cuando Antonio El padre de la familia Llega a la casa Porque sin decir nada Sabemos todo sobre este hombre Desde la música que escucha Hasta el lugar donde trabaja Las luces de su coche Deslumbran a sus hijos Y esto es un reflejo De cómo les deslumbra Como figura paterna Pues le admiran Y esperan con ilusión Pero ese amor No se verá correspondido Más adelante Ese cuidado casi milimétrico Con el que mueve Y cuida su coche Muestra cómo tiene más aprecio Por ese objeto Que por su propia familia Este es un momento de ruptura Pues en ninguna otra escena De la película Existen tantos cortes Como aquí Se pasa de un plano A otro Y a otro Para mostrar el cuidado De este hombre Por su coche Repito Es un momento Muy distinto A otros en la película Casi como Un intruso En ese estilo silencioso Y reposado Así es como Alfonso Cuarón Presenta al padre De la familia Y al mismo tiempo A su propio padre En Roma De principio Los hombres Se muestran fuertes Pero más adelante Terminan como Cobardes Pues Huyen de su posición actual En este ejemplo Antonio Hace a un lado A su familia Y la abandona Solo para verle Más adelante Con otra mujer El cabrón Le mandaba la misma carta A todas las hinchas chamacas Por otro lado Está Fermín El novio de Cleo Que se presenta Como una persona reservada Casi tímida Más adelante Te das cuenta Que es alguien A quien se le ha utilizado Casi como una herramienta Se le muestra imponente Con sus artes marciales Pero ese plano Y contraplano Solo son una barrera Que hay entre él Y Cleo Pues No les vemos juntos Es un momento Muy ajeno Entre ellos dos Y del otro lado Está ella Con unos ojos Que resplandecen Pero esa mirada De amor No es correspondida A cambio Tenemos este plano Y justo después Cuando Fermín Se acerca a Cleo Su imagen Se oscurece Es casi Una sombra Que oculta Su verdadero rostro La posición de Fermín Hacia Cleo Dentro de estos planos Es amenazante Hasta llegar a las palabras Pero hay un momento Más brutal Donde ni siquiera Se necesita de palabras El último elemento A mencionar Es el agua Cuarón siempre la utiliza Casi como Un renacer Es muy simbólico Pues durante nuestro desarrollo Como fetos Estamos inundados En agua En pocas palabras Sus personajes Con frecuencia Aluden A la natalidad Al embarazo A lo que Significa nacer El ejemplo Más claro Por supuesto Es Children of Men De hecho Es el argumento Principal de la película Un mundo Donde los hombres Son infértiles Y la especie humana Está en peligro De extinción Hasta que un día El protagonista Conoce a una mujer Que está Embarazada Embarazada El nacimiento De su hija Es casi bíblico Pues Contrario a lo que Se podría pensar Jesús nació En condiciones Muy parecidas Al final de la película Madre e hija Han logrado su objetivo Mientras Les rodea Un mar inmenso En Itomama También los protagonistas Se sumergen Se sumergen Varias veces Hasta por fin Alcanzar una realización Total En medio del mar Y en Gravity La escena final Es casi una representación Del origen De la vida Desde el fondo Del mar Es el renacimiento De su protagonista El regresar a la tierra A donde pertenece En Roma tenemos Ese momento catártico Después de que Cleo salva a los niños Y dice lo que realmente Sentía sobre su embarazo Todo culmina En Un abrazo Que Representa A la familia mexicana El cine de Alfonso Cuarón Es extenso Literal Y figurativamente Es uno que Se ha ido transformando Hasta lo que es hoy Es el ejemplo ideal De cómo se desarrolla Un estilo A veces evidente A veces ambiguo Es un cine por momento solitario Y por otro abrazador En más de un sentido Roma es un momento detenido En la historia De un México Encapsulado En sí mismo Un lugar bello E indescriptible Casi un lugar de fantasía Con personajes Con una fuerza Que va más allá De lo humanamente posible Desde la imaginación De un niño Hasta una mujer Que puede Pararse con un solo pie Tocando sus dedos Pero con los ojos cerrados Incapaz de ver lo grandiosa Que es Y lo mucho que destaca Entre los demás Roma Son los recuerdos De un niño Que no comprendía Lo que sucedía a su alrededor Que su padre Le había abandonado Y no volvería A verlo jamás Pero entre Lo dolorosos Que pueden ser Todos esos momentos En nuestra vida Siempre Hay lugar Para recuerdos Bonitos Esos momentos Que ahora Vistos desde otra perspectiva Son especiales En medio Del laberinto De soledad Que es existir Siempre vamos a volver Al fin del tiempo A esas imágenes del pasado Porque Después de todo Son recuerdos Y Siempre Vamos a aferrarnos A ellos De solos Gracias por ver el video.